Amor mío Si estoy debajo del margen de tus piernas Si estoy hundido en un margen de caderas Esto es el cielo en mi cielo Amor fugado No más me dejas metirme sin mentiras a un lado Te pasas tus sueños y regresas como los bolivines Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelvo a caer en tu piel Otra vez mi boca no boca Vuelvo a caer en tu piel Labios compartidos Labios divididos Y amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Y no puedo compartir tus labios ¡Oh amor! ¡Oh amor! ¡Oh amor! ¡Oh amor! Amor, amigas con derecho y sin derecho a lo tenés Y siempre tengo que serás consciente Que me das lo que me toca de ti Relampados y alcohol Todos se solan lloran en el sol Mi boca ya vas torturar Tres duras anheladas Revolte más Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer Cuéntale tu boca tu duele Vuelve a caer Vuelve a caer Vuelve a caer Vuelve a caer Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor Y yo no puedo partir tus labios Que me parta un rayo, que me entienda el olvido Amor mío Amor mío Amor por toda mi fe sin medida Amor que estés compartida Amor mío Amor mío Amor por toda mi fe sin medida Amor que estés compartida Amor mío Amor mío ¡Gracias!